Más español con José y María Juan Pablo Hola, seguro que ya conocen a la nueva serie José y María del canal de YouTube de Sesc Yo era para estar allí y no José, pero aquí estoy ahora para hablar más español con ustedes Escribo a la coordinación pedagógica de Sesc para denunciar la participación nada eficiente de este José en la serie de YouTube En el episodio 2, saliendo de viaje, José está claramente en una discusión con María Lo que es inaceptable Amaría como te quiero si lo supieras Sí María, desayuno contigo Yo también amo ir a la playa Contigo ni percibo el malestar del autobús A ver, déjame apuntar algunas cosas que ese tipo ahí no apuntó A ver, repite El avión El navío El autobús El coche La moto Sí, así se dice Atención, ojo Cuidado para no equivocarse No se dice lo coche o lo avión Sino el avión El coche A ver, cuidado para no confundirse Y en plural usamos los Los aviones Los navíos A ver, cuidado que es un error común entre brasileños Buenos días, ¿quién habla? ¿Alessandra? ¿La coordinadora de español de Sesc? Muy bien, quiero hablar contigo un poco sobre la participación de José en la serie de YouTube ¿Estás segura de que él es la mejor opción para ustedes? ¿Estás segura? Muy bien Sigo aquí haciendo mi parte para ayudarlos ¿Sí? Buenos días Más español con Juan, Pablo y María Eso sí Espérame José Que en breve Seré yo A hacer esa serie En el canal de YouTube de Sesc Hasta pronto